Hola a todo el mundo, bienvenidos al vídeo número 11, esta vez como podéis apreciar es un poquito diferente, mirad que vistas tenemos por aquí. Esto es Mallorca, paraíso. Y bueno, ya que estoy aquí quería aprovechar para hablar del tema de hoy que es la naturaleza, uno de los temas más importantes y que creemos que tenemos en nuestra vida, pero que está muy sobrevalorado la importancia que tiene para nosotros y la sensación que tenemos cuando vamos a la naturaleza, cuando vamos a dar un paseo, cuando vamos a escalar, cuando simplemente vamos a respirar aire puro, sin contaminación acústica, sin contaminación visual, nos pasa que tenéis esa sensación de que estáis conectados, como que la gente dice de desconexión, ¿no? Dice, voy a la naturaleza a desconectar. Y yo cuando escucho eso digo, o sea, se me cruza un poco la cabeza, ¿no? Porque yo también lo digo, ¿no? Que voy a desconectar, pero luego pienso, ¿desconectar de qué? O sea, si realmente esa es la vida que queremos llevar, tenemos que estar conectados a eso, no tenemos que desconectar para ir ahí, ¿no? Porque la pachamama es así, ¿no? Nacimos en la naturaleza y nos estamos yendo hacia un mundo que no es natural y cuando vamos a la naturaleza estamos desconectando. Cuando realmente nos sentimos más bien, más puros, más conectados, ¿no? Con nuestra esencia y con todo lo que llevamos dentro. Entonces, yo creo que la naturaleza es algo fundamental, que todo el mundo debería hacer una excursión o un contacto con la naturaleza al menos una vez por semana, porque sus beneficios, tanto la meditación, ¿no? También estás inconsciente viendo estos pedazos de vistas, estás conectando con tu presente. Y simplemente el hecho de estar con la mente en el presente ya es meditar, con lo cual también estás meditando con esta naturaleza. El aire que te llega es mucho más puro, o sea, es un sinfín de beneficios, es un no parar y encima gratis. Así que yo creo que hay que conectar más con lo natural y disfrutar de estas vistas y estas experiencias. Encima estoy con buena compañía, un auténtico crack y que hay que tener más naturaleza en tu vida. Y yo creo que la gente que está viendo esto, que se apunte a una actividad natural, algo que puede hacer, pasear de la zona de confort, entre comillas, que tenemos, porque la zona donde siempre nos movemos y como, venga, vamos a hacer esto y hacerlo. Me tiene que hacer un hábito por semana, por día, por mes, para conectar con la verdadera esencia de la Pachamama. Bueno, ya no me enrollo más. Un saludo, os dejo con estas vistas. ¡Iu!